Explícitos ahí, siento el flow, oh, 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 oh Abenrex, ven a lo, oh, oh, yeah What a fucking nigga, oh, 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 oh Que mal de serio, oh, oh, oh Que no se te haga extraño, vine a salvar mi honre Habrá caminar son gente cuando cruce por la alfombra Habrá que me reconozcas por si mi nombre se nombra Y para que los envidiosos nunca olviden ni mi sombra Aunque de boca en boca por ahí de miserable Soy un pragmático, enigmático, incomparable Para algunos detestable, para otros deseable Pero si algo soy seguro es que mi marca es intachable Diciéndole eso no he venido a dar consejos Por eso mi mensaje no discrimina a los pendejos Vamos rumbo hacia la glorificación Pero tú no entiendes el juego ni la reputación Dala, dala, pillo, dala, dala, pillo La constante lucha del presidio es un alivio Ellos piden auxilio, ellos piden auxilio La constante lucha del presidio No es cosa rara cuando la mente se aclara Lo que dicen ya no asara Sin medida disfrutando la ocasión No para, la demencia se dispara Experiencia no compara Nuestra vida con sutil reputación Music sin miseria Sin ella de mi que sería Cositas de ella en días de cacería Las presas quieren que labore Demore su parte sin rencores Pa' que después no llore Ore y encore A mi se me notara cuando mejore Atesore el momento, no hay violento que valore Contento lo haré cuando ella se acalore Después no creo que me ignore Colabore con el proyecto Asesore su intelecto Y a lecto selecto se oye Poeta huye Que en la media no te arrolle Sus musas quieren que yo las oye Sin mente Demente soy Vaya y comente Fomente mi fama Que más puedo hacer si no me ama Un cabrón por completo No lo niega ni mi mamá Y si la ausencia pesa Es porque no hay grandeza Tenemos la destreza Prestigio y sutileza Y si la ausencia pesa Es porque no, no, no Hoy gana la destreza Prestigio y sutileza Seguimos rimando en serio Puto fucking hielo dilo No es cosa rara Cuando la mente se aclara Lo que dice el grano azara Sin medida Disfrutando la ocasión No para La demencia se dispara Experiencia no compara Nuestra vida con sutil reputación